y lo hará si se lo permitimos. Gracias por sus mensajes, Hélder Aliahud y Hélder Bednar. Mis queridos hermanos y hermanas, es maravilloso estar con ustedes de nuevo en la Conferencia General. Durante esta semana se anunciaron los cambios de la norma en cuanto a quienes pueden servir como testigos durante las ordenanzas del bautismo y el sellamiento. Quisiera destacar esos tres puntos. Uno, cualquier persona que posea una recomendación vigente para el templo, incluso una recomendación de uso limitado, puede ser testigo del bautismo para una persona fallecida. Dos, cualquier miembro investido que posea una recomendación vigente para el templo puede servir como testigo en las ordenanzas de sellamiento tanto de personas vivas como muertas. Cualquier miembro de la iglesia que se haya bautizado puede servir como testigo en el bautismo de una persona viva. Este cambio aplica a todos los bautismos fuera del templo. Estos ajustes son de procedimiento. La doctrina y los convenios fundamentales permanecen inalterables y son igualmente efectivas en todas las ordenanzas. Estos cambios aumentarán en gran medida la participación de la familia en esas ordenanzas. También quisiera hablarles para presentar los ajustes que se aplicarán a los jóvenes y a sus respectivos líderes. Recordarán que he invitado a los jóvenes de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días a alistarse en el batallón de jóvenes del Señor para participar en la causa más sublime sobre la tierra en la actualidad, el recogimiento de Israel. Hice esta invitación a los jóvenes porque son extraordinariamente talentosos para acercarse a los demás y compartir lo que creen de una manera convincente. La causa del recogimiento es una parte esencial en la preparación del mundo y de las personas para la segunda venida del Señor. En cada barrio, el obispo, un dedicado siervo del Señor, dirige el batallón de jóvenes del Señor. Su primera y fundamental responsabilidad es la de cuidar de los hombres y las mujeres jóvenes del barrio. El obispo y sus consejeros dirigen la obra de los quórums del sacerdocio arónico y las clases de las mujeres jóvenes del barrio. Los ajustes que ahora anunciamos tienen el propósito de ayudar a los hombres y mujeres jóvenes a desarrollar su sagrado potencial personal. Asimismo, queremos fortalecer a los quórums del sacerdocio arónico y las clases de las mujeres jóvenes y proporcionar apoyo a los obispos y otros líderes adultos al servir a la nueva generación. Ahora, el élder Quentin L. Cook hablará sobre los ajustes con relación a los hombres jóvenes. Y esta tarde, en la sesión general de mujeres, la hermana Bonnie H. Corden, presidenta general de las mujeres jóvenes, hablará sobre los ajustes en relación con las mujeres jóvenes. La primera presidencia y los doce respaldan unánimamente esos esfuerzos para fortalecer a nuestros jóvenes. ¡Oh, cuánto les amamos y oramos por ellos! Son la juventud de la promesa, esperanza de Sion. Expresamos nuestra confianza plena en nuestros jóvenes y nuestra gratitud por ellos. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.